Es el momento de pedir un deseo y que se cumpla, Citroën DS3. Citroën C4 Cactus, el mejor coche del año, no es un coche, es una revolución. No importa lo largo que sea el viaje, a bordo de un Citroën los kilómetros pasan de otra manera. Pues hoy nos vamos a manifestar tanto aquí en Algeciras como en todo el Estado español en contra del ALONCE y sobre todo la REVALIDA y del 3 más 2. Las REVALIDA son unos exámenes que se harán terminados los estudios de bachiller o terminados los estudios de la ESO que si suspendemos nos da la imposibilidad de seguir avanzando en nuestros estudios. Por ejemplo, si suspendemos la REVALIDA en la ESO nos mandan directamente a la FP. No podríamos tener la posibilidad de hacer bachillerato. Y esa FP, llamada FP Básica, pues lo que hace es que nos dan el título de la FP, pero realmente no nos dan el título de la ESO. Estudiante si no lucha, nadie te escucha. Estudiante si no lucha, nadie te escucha. Y también en universidades, por ejemplo, con el 3 más 2 lo que tenemos son tres años de carrera y luego otros dos años de otros estudios superiores a la carrera. Lo que sería un máster, que se llama, que además el máster el problema es que cuesta el doble o el triple de lo que sería la matrícula de un curso de carrera. Aparte en FP Básica, pues quieren instaurar una FP que me parece que nos digrega bastante por seso, que es la FP Básica de Tauromaquia y la FP Básica de Cuidado Doméstico. Estudiante si no lucha, nadie te escucha y estudiante si no lucha, nadie te escucha. ¡No a los recortes en educación! ¡No a los recortes en educación! ¡No a los recortes en educación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He re de él, que lo llamo! ¡Hero de la bolita! ¡¡¡¡¡¡¡¡Suscríbete!!! ¡Ahí vamos, ok! ¡Ajá, eso es lo que yo! ¡Gracias!